Oigan mi gente, lo más grande de este mundo, siempre me hacen sentir un orgullo profundo. Oye, nosotros seguimos acá en Zurda Conducta, ya cambiando, bajando, pues. El hilo narrativo de este programa no puede ser... El hilo conductor, diría Roberto Malabé. Sí, el hilo conductor no puede ser nada más, bueno, la esquizofrenia, la locura, que supuestamente a uno le dan rebaja en Pedeval, yo no lo sabía. Yo quiero ir mañana a Pedeval y que me den rebaja, y bueno. Estaba pidiendo una rebaja en Misión Negro primero. ¿Será por el primero o por el negro? Bueno, vamos, vamos a lo que vamos. Mira nosotros, nosotros, que es catológico, se convirtió en este programa. Bueno, en el día de hoy tenemos el honor de presentar y de que estén con nosotros el compañero Freddy Ñañez, que bueno, que siempre nos ha acompañado y que siempre ha estado presto para divulgar, pues, todos los acontecimientos culturales que se presentan a través de la Alcaldía de Caracas. Y el homenajeado de este año a la Feria del Nidro de Caracas es el señor Erle Herrera. ¡Un aplauso para Erle Herrera! Un aplauso para Erle Herrera, que cobra se está aquí... Ah, no, usted lo cobra por acá, por BTV. Usted mandó a anular ese... Hace rato. A ese salario, ¿no? Para evitarme problemas. Porque no le cuento el Pedeval, ¿no? Claro. Aunque aquí a veces viene Pedeval. La verdad es que yo ahorita no estoy cobrando en ningún lado, ¿no? En Ciudad Caracas tampoco cobra. Ahí está Freddy, que está en Ciudad Caracas. Y escribo todos los días a una columna. Un tipo serio. Una columna corta, ¿no? No, no, esa es la falta de seriedad más bien. Cuando le pongas a Freddy, tú estás cobrando. Bueno, ¿qué se trae Freddy y por qué homenajear a Erle Herrera? Yo sé que un programa para que te lo guiemos es una cosa... Pero, 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 ¿por qué...? Yo voy, mira, yo vengo del programa de los Roberto y ya llegué a Zurda Conducta. Voy cuesta abajo en mi rodada. Tremendo homenaje. Mira, ¿por qué...? ¿Cuál es la edición? ¿En qué edición estaríamos hablando de la Feria del Libro? Esta es la quinta Feria del Libro de Caracas, que está en el contexto de la semana aniversario de la ciudad. Son, bueno, una cantidad de actividades, conciertos, eventos deportivos, una cantidad de actividades interesantes y la Feria del Libro que se ha convertido en una referencia importante. La crónica es el género de la ciudad por antonomación, ¿no? No solo por las cronistas de India que registraron ese terrible holocausto que fueron las fundaciones de las ciudades coloniales, sino que antes de los españoles había en estas tierras, bueno, civilizaciones, habían lógicas, habían filosofías y habían crónicas. Y esas crónicas están presentes, trascendieron en la oralidad y hacen parte hoy día de la riqueza literaria, del imaginario y de la riqueza cultural que tienen nuestros países y Caracas puntualmente. Pero el maestro Herrera ha sido un defensor de la crónica como un género donde el periodismo se encuentra con el cuento y con la poética de la existencia, donde el sujeto compromete su visión con los hechos y puede darle una perspectiva humana más allá de esto que hoy es el periodismo mercantil. Desde la magia de la crónica hasta nuestros días, pues, Arle Herrera ha sido un cultor de este género como uno de los géneros donde la verdad y la ternura se encuentran en la plasticidad de la palabra. Por eso esta feria está dedicada, pues, al... ¿Qué dice Arle? ¿Es culpable o inocente? ¿Qué dices tú? Una gracia. No, profe, cuando usted se siente de un... ...se tiene que quedar callado porque los rapazos no lo van a matar. Mira, yo escribí, bueno, para explicarle de dónde viene el homenaje. Yo escribí, después del Caracas, un libro titulado A 19 pulgadas de la eternidad. Y el título se debe a que le meten un tiro de fusil a una persona que va entrando a una tienda y la mano le quedó tendida al televisor que se iba a llevar, un televisor de 19 pulgadas. Y aquí yo escribí una crónica que se llama La conspiración del homenaje. Para que tú veas cuando uno se convierte en personaje de su propia crónica. Entonces esta gente, sin que yo le haga nada, o le haya hecho nada, me está haciendo un homenaje. Y yo estoy en estado de alerta. Al pobre Luis Brito, chico, le hicieron... El año pasado lo llevaron a la Feria Internacional del Libro. Y él no sabía nada. Y lo llevaban por un emisor en la noche, en la tarde o para otra, en un programa de radio, un foro. El hombre como a los tres no tenía voz. Yo estaba parecido un zombi. Y este es el primer programa que tú llevas, ¿no? Este es el primero, yo... Y por eso estoy hablando con buena voz. Y a las cinco de la mañana en el Cantar de Gallo, y a las siete en el programa de Luis Guillermo García. Gustavo Pereira se fue y dijo que no venía más para acá, porque le hicieron el homenaje el año pasado. Ahora, fíjate tú, en la Cuarta República hacían muchos homenajes. Y en este libro yo escribí un trabajo llamado La conspiración del homenaje, porque él iba a hacer un homenaje a un hombre honesto y honrado, y dijo que ¿por qué a él? Y entonces él decía aquí las razones por las cuales le hacen un homenaje a uno. Él dice, ¿por qué diablos entonces me quieren homenajear? Aquí, esos actos nacionales se hacen por tres razones. Una, cuando te ascienden a un alto cargo y los adulantes quieren ablandarte antes de que tomes posesión. Esa es la primera razón. Ojalá bola. Descartada porque nadie me ha dado ningún cargo a mí. Dos, si te metes en problemas por corrupción o abuso de poder, yo no manejo dinero. ¿Y cómo es que usted no cobra? No, bueno, por eso mismo, para que no me estén homenajeando. Y tercero, este tercero es... Ese es más fuerte. Dice, cuando crees, cuando creen que estás a punto de morir y quieren terminar de matarte con una serie de gonches consecutivos. Ese es el tercero. ¿Cuál de los tres se acopla? ¿El tercero? ¿O qué crees tú? Bueno, yo te digo, en planes inmediatos no tengo por lo menos irme de aquí todavía, ¿no? Entonces no, pero eso tienen que decirlo. Los que hicieron la confabulación son los que tienen que decir. Como la canción de Gran Combo, lo que me vayan a dar, que me lo dejen vida, ¿no será? Así es, claro. No, ninguna de las anteriores. Ninguna de las anteriores. Pero lo que sí es verdad es que la crónica, además, tiene exponentes dentro de las comunidades que sorprenden por la posibilidad de testimoniar la transformación que se va dando en micro en las localidades. Y eso hace parte de un acervo cultural importante, un patrimonio que nosotros no conocemos y no vemos en las editoriales oficiales o no vemos en la prensa oficial. Por eso, además, este encuentro sirve de pretexto para reunirnos con los cronistas comunales, con Darle Herrera, con Luisito García, con Gustavo Pereira y darle a la ciudad un espacio para el pensamiento, para la reflexión, para convocarnos, además, en el espacio público, que es la filosofía de la gestión del alcalde Jorge Rodríguez, y allí empezar a promover la lectura y a promover el intercambio de libros, porque además vamos a tener cambalacha de libros, vamos a tener una carpa del ocio, que también es homenaje a Darle Herrera, no porque él sea un ocioso, sino porque... Te da cuenta, te da cuenta que la cosa es así. Pero lo estás atacando, pero, o sea, le dice un ocioso, queremos homenajearlo para después no homenajearlo más veces. Pero mire, señorearle, a propósito de la crónica, ¿en qué estado se encuentra la crónica en Venezuela? Bueno, mira, aparte, yo te digo que no, Venezuela es un país de cronistas, como lo dijo Freddy desde que llegaron aquí los famosos cronistas de India, porque un cronista es un echador de cuentos. Si escribe cuentos, lo llaman cuentista, si echa cuentos, lo llaman cuenteros. Y Venezuela es un país de cuenteros, nosotros somos cuenteros, y Chávez fue un gran cuentero. Pero no solamente te relata lo que ves, sino que además es un invencionero. Como rescatar todas esas tradiciones populares, todas esas creencias, la realidad y la afición en una sola narración, en un solo relato. Ese Chávez que nos hablaba de ese patrullero que andaba por el Arauca, aquel caimán de 14 metros, y él decía que lo vio. Y es probable que lo haya visto. ¿Cómo resumiría usted la crónica de la oposición venezolana? Es una crónica en estado crónico. Por cierto, una crónica. Yo soy un cronista político aún cuando estoy en el Parlamento. Yo por lo menos ayer le hice un elogio a este programa, y ustedes ni siquiera me lo agradecen. Eso fue el martes. Es que terminamos muy tarde el programa y nos levantamos tarde. Estaban discutiendo un crédito adicional para zurda conducta. Y por supuesto la oposición se negaba. Sin explicar la razón, además, yo no veo por qué se negaba. Era un crédito adicional para, realmente era para el sistema de información. Para el Ministerio de Comunicación e Información. Para la difusión de valores. De valores. Y ellos, bueno, como no tienen valores, se oponían, porque ellos empiezan a agarrar, no, que por aquí no hay vacuna, que por aquí no hay leche, porque eso es una cuestión abstracta. Entonces yo le dije, mire, lo primero que deben aprobar ese crédito son ustedes. Porque si no existiera venezolana de televisión, ustedes no estarían informados de las trampas que se están haciendo ustedes mismos. Como venezolana de televisión existe, ustedes saben qué dice uno del otro, por dónde viene la trampa. Que si la leche tiene bicarbonato. ¿Cómo hacer política? Le dije, y ustedes no ven zurda conducta. ¿Cómo se enteró Leopoldo López que este Medina lo quería desencanado allí? Bueno, a través de zurda conducta. Prueben ese crédito. Y lo tengo casi que voto por ustedes. Mira, una cosa que yo quisiera preguntarle a este señor, que de Pana nosotros admiramos demasiado por esa intensidad, como asume el hecho cultural. Por ejemplo, nadie creía en el festival de teatro, el que hubo hace poco, y salieron un montón de compañías de teatro, salió a flote la creatividad, cuando había algunos sectores que prácticamente estaban dándole una especie de partida de función al teatro. Y salieron muchas cosas, se avivaron muchas cosas. ¿Qué se va a avivar en la Feria del Libro de Caracas? ¿Qué cosas vienen? ¿Qué editoriales nuevas vienen? ¿Qué jóvenes prospectos de la literatura, o de la crónica, o del arte, vienen a mostrar Fundarte en esta edición, en esta quinta edición? Bueno, son 104 editoriales que van a estar en el Parque de los Cabos. Por primera vez tenemos participación internacional. Estuvimos en Mixur, y allí pudimos contactar editoriales alternativas, y editoriales también importantes que quisieron acercarse a Caracas, solidariamente con el gobierno del presidente Nicolás Maduro, a propósito de todo lo que está pasando en este país de maravilloso y también de trágico, con una oposición que no acepta en absoluto lo positivo de una transformación social, y las posibilidades que se tiene cuando la democracia se fortalece, como se ha hecho en Venezuela. Son editoriales alternativas y editoriales como Manantial de Argentina que van a estar presentes en esta feria, y para eso es un acontecimiento importante porque vamos a discutir temas sobre el libro que son fundamentales. ¿Cómo intercambio? Existe Mercosur, existe Unasur, existen acuerdos importantísimos en lo económico, pero lo desaprovechamos desde el punto de vista cultural. La industria cultural. Es importante que el libro allí tome la vanguardia y empiece a plantear cosas serias, importantes y concretas para desarrollar la circulación del libro, el libro venezolano en el exterior y el libro suramericano acá en Venezuela. Vamos a tener la entrega de los premios Estefania Mosca, este año son jóvenes, la mayoría de los ganadores, eso es poesía, crónica, ensayo y narrativa. Eso es el alcalde Jorge Rodríguez, pues lo entrega el día sábado, el domingo Corrijo junto al homenajeado de Arle Herrera, así que lo ponemos a trabajar, además de que lo homenajeamos. Y tenemos un acontecimiento más importante, es que la feria se traslada a los corredores de Barrio Nuevo y Barrio Tricolor. ¿Y por qué los corredores de Barrio Nuevo y Barrio Tricolor? Porque allí están sucediendo cosas importantísimas para la teoría democrática, importantísimas para la teoría política, importantísimas para redescubrir dónde está la vitalidad del socialismo a la bolivariana. Ese milagro que Chávez creó desde la palabra y en los hechos. ¿Cómo se traslada la feria a esos corredores? Va a la expoventa a los corredores con actividades académicas y literarias y vamos al encuentro con los cronistas comunitarios de esas mismas zonas que ya llevan registrada la toponemia de su zona y los procesos que se están viviendo allí en ese contexto de transformación integral de Barrio. Yo creo que eso es lo más importante que va a ocurrir en la feria y creo que la crónica de alguna manera amplía el espectro para nosotros comprender la escritura, la oralidad, el testimonio y la palabra necesaria en este momento. Hay terreno fértil para la crónica. O sea, cualquier periodista ve, por ejemplo, este acontecimiento que está pasando con el compañero Ernesto Villegas de la Torre de Abismo. Así es, claro. Ahí sale una buena crónica. Pero por supuesto que sí. Es que fíjate, la figura del cronista, primero la atrapa el poder desde la corona española que nombraba un cronista oficial y después las municipalidades todavía tienen el cronista de la ciudad, pero la ciudad se le escapa al cronista porque ya un cronista no tiene capacidad para narrarnos lo que ocurre en Caracas. Eso era en aquella Caracas del siglo XIX, la Caracas de los Techos Rojos. En la de hoy no puede. Entonces la crónica la hacen todos esos cronistas populares que están en las distintas parroquias de la ciudad, en los distintos barrios, que nos van contando la ciudad porque la ciudad que tú ves, por lo menos en los Techos, no es la del silencio. La que está en el Tamir es otra ciudad. Katy es otra ciudad. Y todas son las ciudades de Caracas. Entonces esa ciudad múltiple, polifónica, de tantos matices y tantos colores, son todas esas voces que nos llegan desde los distintos rincones lo que hace posible que la crónica sigue existiendo como género y ese es el rescate y realmente es un mérito, ese estímulo al cronista popular que se le está dando desde la alcaldía de Caracas, desde Fundarte. Y es con esa gente con la que nosotros vamos a conversar. Para que ellos nos cuenten y nosotros les contamos. Mira, Freddy, por ahí están preguntando que si se va a repetir la experiencia que pasó con el Festival de Teatro, que crearon Ciudateatro. ¿Hay un ciudad libro también? ¿Otras actividades? Bueno, todo el Parque de los Cabos es una ciudad libro, ¿no? Vamos a tener espacios para leer simplemente, espacios para cambalachar libros, tenemos espacios para ver las exposiciones, va a haber un encuentro de titiriteros, de cuentacuentos, tenemos circo, tenemos el pabellón infantil, pero además de la Feria de Libros está la Semana de Caracas, tenemos en la Plaza de Guibarra. Se pega todo, ¿no? Sí, todo es un gran acontecimiento que se celebra, una nueva posibilidad de ciudadanía, una resemantización del espacio público, un nuevo testimonio de cómo vamos haciendo comunidad en las dificultades. Y la Ciudad Teatro, que tradicionalmente instalamos en el festival, esta vez es el Caracas Te Quiero en concierto, y vamos a tener, bueno, a partir de mañana, la fiesta electrónica. Ahí sí empiezan nuestros bonches, ¿eh? Así, claro. El viernes tenemos un extraordinario concierto. ¿Hay una fiesta electrónica cuándo? Eso es, mañana. ¿Dónde la fiesta electrónica? En la Plaza de Guibarra. En Guibarra. Ok. ¿Y el viernes hay un pusiento sinfónico? Correcto. La quinta feria del Libro, la Semana de Caracas, y llegamos al Festival de Cine. Correcto. ¿Septiembre? En agosto. En septiembre, entre septiembre y agosto. Está todo pegadito. Pero háblanos del concerto sinfónico, que es una experiencia también muy interesante de la Alcaldía de Caracas. Sí, la Orquesta Municipal asumió el reto de llevar a sinfónico repertorios de tres agrupaciones importantísimas de la contemporaneidad, de la música urbana. Esto es Nubin Lacain, acaban de ganar el premio como mejor banda latinoamericana en Bogotá. Dame para Matala, una agrupación que es un fenómeno de cultura popular, porque, bueno, es una agrupación joven, pero que la escucha toda la militancia de la izquierda, la escucha. Y es una música que combina lo venezolano, lo puramente venezolano, con los ritmos caribeños, con letras de conciencia, y circo vulcano. Tres agrupaciones que tendrán como una participación especial de campesinos rap con el tema Rubiara, que además es una crónica extraordinaria de la matanza de indígenas que se practicaba tristemente todavía a finales del siglo XX. Estas agrupaciones van a estar en una extraordinaria tarima en la Plaza de Ibu Barra, ofreciendo este concierto con la interpretación sinfónica. Un concierto que va a estar equipado de unas 19 canciones aproximadamente, y que, bueno, muestra un repertorio importantísimo de la música actual venezolana, y de las potencialidades que tenemos cuando se une aquello que llaman culto con esto que es popular, ¿no? Finalmente toda música clásica es música popular. ¿Sabes que hay precisamente dentro de esas crónicas de Caracas y de toda esa parte del movimiento, esa parte que tiene que ver con la música, cuando tú hablas precisamente de lo sinfónico, vinculado a lo urbano, a lo cultural? ¿Hay algo también vinculado con la salsa, con ese movimiento? Porque Caracas es salsa, muy, muy representativo, y también el tambor de la costa de Vargas y de Barlovento, que se trasladó a Caracas y han hecho muchas fusiones. ¿También vendría una fusión con esta orquesta sinfónica, con la salsa y con los ritmos afro? Sí, claro, eso está en proyecto, pero puntualmente tenemos salsa el día domingo, tendremos allí a Grupo Tenerife. Ahí mira a Mango deambulando por ahí. No, 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 Caracas tiene un... Bueno, Caracas se mueve la otra salsa. Acabamos de hacer un ciclo de salsa en el Teatro Nacional con el sexteto Juventud, Federico Betancur, Los Satélites, se me escapa el Grupo Mango, el sonero clásico del Caribe, y eso fue un acontecimiento popular. Todos empezaron cuando Mango ya estaba... Estamos hablando del movimiento de los años 70, 80, que es bien interesante, que es la salsa rebelde. Claro. Eso tiene un significado bien importante en Caracas, sobre las crónicas de Caracas, sobre todo el movimiento de la salsa. Mira, una preguntita que tengo por ahí. Bueno, mira, te estaba hablando ahorita del tema de los cronistas populares, los cronistas de Barro, pero a veces nuestra gente en las comunidades, en las parroquias, tenemos las abuelas, pues que se saben todas las historias, le das miedo escribir pensando que va a venir alguien y se nos va a criticar. ¿Hay alguna política dirigida como para rescatarse poco a abuelo y rescatarse poco de cuentos antes de que se nos pierdan? Porque nos hemos convertido en una cultura de traducción oral, pero eso en algún momento tiene que quedar plasmado. ¿Hay algún taller, foro, acercarse con la tierra? En la feria del libro, en el marco de la feria del libro. Qué buena que se se pregunte, porque omitía una cosa importante, que era que ese encuentro de cronistas comunales tiene como nombre Enrique Bernardo Núñez. Estamos homenajeando también, de alguna manera, a quien rompió con la tradición colonial y reveló un pasado indígena y un pasado prehispánico que además estaba presente en distintos elementos de la cultura venezolana. Y ese encuentro tiene como objetivo, primero escucharnos, que es una cosa que hemos ido perdiendo, ya no nos oímos tanto, ya no tenemos fe en el verbo ajeno, como dice el poeta Antonio Trujillo, que además es cronista de San Antonio de los Altos y está colaborando activamente con este encuentro de cronistas. Este encuentro de cronistas lo que quiere hacer es un escaneo de los saberes y de eso que decía el profesor Arle Herrera, de una caracas de lo múltiple, las distintas perspectivas y lógicas que están dentro de la crónica para generar, más allá de la feria del libro, un movimiento o un proceso orgánico de estos cronistas que tienen que ser evidentemente registrados y editados, publicados, porque yo creo que en la crónica está definitivamente una singularidad de la literatura nacional que muchos escritores consagrados oyeron, escucharon, tomaron de allí, bebieron de allí, García Márquez, Juan Rulfo, mismo Enrique Bernardo Núñez, Alfredo Armas Alfonso, han bebido, Carpentier, han bebido de esa palabra anónima, esa palabra popular que tiene una sabiduría y una plasticidad importantísima. Entonces ese encuentro va a estar allí como lo central de la feria del libro. Qué bueno. Mira, Earle, como compañero de repente de la asamblea, yo me voy a meter como con el tema político, no lo pudiese eludir, ¿cómo has visto estos acontecimientos? ¿Cuáles? Guayas tratando de incendiar ministerios de viviendas con colegios de niños, esa actitud prepotente de tratando de emular lo que está pasando en Ucrania o lo que pasó en Ucrania, un sector desbocado subestimando al presidente Nicolás Maduro, tratando de ponerlo en tela de juicio permanentemente y estimulando la sedición permanente. Bueno, mira, podríamos verlo por el final, por esa grabación que ustedes colocaron hace poco de estos señores de la mesa de la unidad. Hace poco estamos en una reunión y alguien de la oposición dijo, yo hablo en nombre de la unidad, le dije, ¿cuál unidad? Ciertamente, ¿qué lograron ellos con todo eso? Primero, el rechazo de sectores que lo apoyaban ellos mismos, no el rechazo nuestro, el rechazo de su propia gente. En segundo, realmente destruyeron lo que podría ser un proyecto político de oposición. Esa posibilidad la destruyeron. El primer golpe se lo dieron el 14 de abril del año pasado cuando Capri le llamó a drenar la rechera y se volvió loco. Y luego entonces, a partir del 12 de febrero, el Día de la Juventud, que lanzan toda esta avanzada agresiva y terrorista de las Guarimbas, bueno, realmente terminó con cualquier posibilidad estos señores. Ahora están hablando de lanzar planchas para una asamblea nacional y que eso es el año que viene, a finales del año que viene y creo que han sido los grandes perjudicados. Pero, en todo caso, lo que ocurrió en ese tiempo, eso está tan cercano a nosotros, para nosotros realmente hacer un balance, porque hay cuestiones allí que parecen, como diría una cifrina, surrealistas, o casquianas. Yo no sé lo que quiere decir con eso. Pero hay cuestiones, por lo menos eso de poner esas guayas para desgollar motorizados, las personas, esos crímenes que cometieron. O sea, toda aquella locura de incendiar una ciudad, de secuestrar a su propia gente, de un señor que va pasando con su esposa y le echan candela y le queman el automóvil con ellos adentro, de quemar animales y zumbarlos vivos en aquellas fogatas que esos señores incendiaban. Es una cosa que pareciera que no tenía ni pies ni cabeza, pero sí la tenía. Porque ellos estaban monitoreados, porque estaban financiados. ¿Por qué buscaban, por supuesto, hacer en Venezuela lo que llamaron las revoluciones de colores y decían que Venezuela iba a su Ucrania? ¿Por qué los gringos leen al mundo con un solo guión? Leen a Europa, lo que fue Europa del Este, igual que es América Latina, y apliquen el mismo guión. Y pusieron dólares para eso, mucho dinero. Y ciertamente, pues, la respuesta del pueblo venezolano fue increíble, que es otra cosa que también nosotros debemos estudiar. ¿Cómo es que todas estas guarimbas y todos estos incendios nunca impregnaron hacia las periferias, hacia los sectores populares, nunca pudieron llegar allí? Ese fuego con todo el respaldo económico que ellos tuvieron. Y pienso que que políticamente, pues, para ellos fue un desastre. Un desastre, realmente, eso no permió ni en el pueblo, ni en el otro sector que ellos buscaban, que eran los militares. Tampoco. De manera que lo que hicieron fue destruir cualquier posibilidad de ese sector de la oposición. Yo no creo. Allí hay una división de quienes creen en la vía electoral y quienes realmente creen en la salida, en el betellá, o en una salida no constitucional. Yo creo que eso es irreconciliable. Pero, de la oposición se puede esperar todo, incluso que se reconcilie. Y, 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 y hay fuerzas persuasivas como 15 millones de dólares que apruebe el Senado de Estados Unidos y se los ponga así, le diga, si se unen. Si van unidos a estas elecciones. Y esos 15 millones de dólares, pues, para una oposición sin sustento, sin soporte ideológico, creo que puede ser una fuerza, una fuerza persuasiva. Pero, pero lo que ocurrió para, desde el punto de vista político, fue un fracaso a Choluz, para ellos. Así mismo. Para ellos. Mira, bueno, nosotros queremos agradecer por que hayan estado acá, por quedarle, haya aceptado estar hasta altas horas de la noche, de la nocturnidad. Te seguiremos homenajeando, hermano. Si no quieres cobrar tu salario, me lo puedes regalar a mí, no importa. Y eso está empezando. Ese libro que tienes en la mano lo vamos a presentar la magia de la crónica. Esa es una edición de la agencia venezolana de noticias, pero hay una edición de Fundarte que vamos a presentar. Vamos a presentar un libro también que recoge todas las crónicas de Ciudad Caracas que se titula Cronicar no es pecado. Escucha bien lo que dije, cronicar no es pecado. No es cronicar. Pedro. No vaya conmigo. Ya lo dijo, ya lo dijo, ya lo dijo. Cronicar es hacer crónica, no vayas a estar pensando. Y entonces, el primer mandamiento allí es no cronicarás. No sea tan cronicón, sería la palabra. No sea tan cronicón. Compadre Freddy Ñañez, siga en la bandera de... Nos vemos mañana en la de Huibarra. ...del ágora, de la cultura, de exacerbar la creatividad caraqueña y la creatividad que genera la lectura. Yo les traje regalos. Yo les traje regalos. Y la importante, nos traje regalos. Nos traje regalos. Nos traje regalos. La feria arranca a las 10 de la mañana, el 25. Este es... Pero empieza aquí dando regalos, pues. Sí, este es el de la... Sí, este es el de la... Qué gran regal es el señor mango. Este de ustedes dos son... Nosotros los mango agarrarra ahí y después repetimos. No, ponlo por ahí, ponlo por ahí. Nos vemos en la feria, hermano. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias por regalarnos tanta cultura para Caracas. Como ya es por ahí, profesor. Suerte y gafeta hípica. Suerte y gafeta hípica. Nosotros seguiremos acá en Zurda Conducta en la última parte de este programa donde venimos con más acontecimientos ya no en pleno desarrollo sino en plena decadencia porque vamos a mostrar más cosas y vamos a mostrar un reportaje del señor mango que hizo en Azuategui con el negro Aristóbulo. Así que vamos al corte y ya regresamos. ¡Gracias!